Hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás, compañero, compañeradera? ¿Qué tal? Acá vengo sin avisar. Tenía ganas de charlar un rato con vos. Vengo a tomarme unos mates, ¿sí? Y dije, a ver quién está por ahí que tiene ganas de charlar conmigo, que tiene ganas de hacer algo con bioenergía, que tenga ganas de hablar de lo que le sucede, de las cuestiones que no les puede dar respuesta. Sin avisar, porque yo creo que la mayoría de nosotros a veces estamos en el lugar que tenemos que estar, ¿sí? Hay que estar siempre atentos. Y miren, entró Fernando, bienvenido, muchas gracias Fernando, Margarita, Marcelo, Trinity, Lili, Sandra, Mayra. ¿Cuánto tiempo, Mayra? Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy es un día excelente, acá en Buenos Aires, Argentina, es un día muy muy lindo. Mañana va a empezar la primavera, ¿sí? Es un día hermoso. Bueno, en realidad no es que tenía una temática para trabajar, pero yo extraño, yo extraño charlar con ustedes, que me comenten cuestiones, y bueno, aunque no tengo un tema preciso para trabajar, me gustaría contarte que lo del tema de Upalala está viento en popa, voy a poner todo mi conocimiento, todo mi empeño, mi deseo para que realmente esta serie de videos te lleguen, ¿sí? Si en realidad necesitas algo que te movilice, que te levante en tu vida, bueno, eso es lo que yo quiero con estos videos de Upalala, ¿sí? Bueno, fíjense que Trinity, acá me consulta, ¿qué es la muerte energética? Escuché que se la declaran, demonios. Bueno, sinceramente yo no, hola Flory, bueno, no, no conozco del tema, no te voy a mentir, no conozco del tema demonios, por ahí conozco la otra cara, ¿sí? Que son los genios de la Kábala. Justamente, ahora te contesto, es lo que yo pienso, aunque científicamente tendría que decirte que yo no sé qué es la muerte energética, pero menos de demonios, ni idea, ¿sí? Por todo lo que es demonios, la verdad que no conozco, ¿sí? Pero, este, la muerte energética, muerte significa todo lo que finaliza, ¿sí? Puede finalizar, este, algo en una persona, algo energético puede bloquearse o simplemente dejar de funcionar, como puede ser algún sistema energético, sin embargo la persona puede estar viva, esa puede ser una muerte energética. Ahora no es, muy pocas veces he escuchado. Después tenemos toda esta teoría de los zombies también, ¿no? Es como que estarían muertos al revés, funciona el cuerpo, pero hay algo que no funciona, ¿no? Que ya murió. Bueno, hay muchas de estas, pero sinceramente no conozco como para poder esplayarme en ese tema, ¿sí? Simplemente, justamente lo contrario a los demonios, hoy me fijé cuál es el genio de la Cábala. Ustedes recuerdan que dicen que Dios tiene 72 nombres, dice la Cábala, y son como las virtudes de Dios, ¿sí? Que si nosotros podemos conectar con Dios, podemos asimilar esas virtudes que nos hacen falta para la vida, ¿sí? Cotidiana. Bueno, el genio que está el día de hoy, en realidad hoy y dos días más, es Menadel. Menadel es el genio 36, ¿sí? Es el genio 36 y habla del trabajo. Y fíjense que los genios como tienen cinco días, ¿sí? Los genios tienen cinco días donde tienen algo específico. El día de hoy, justamente, dice que si uno hace como una oración, ustedes saben que yo no soy mucho del rezo, ¿no? Pero sí de esa conexión. Si todos nosotros en el día de hoy nos dirigimos a Menadel o a esa virtud de Dios, del trabajo, no del trabajo como costoso, trabajo por dinero, sino del trabajo como todo el proceso que uno tiene, tanto el interno, el trabajo personal, el desarrollo, ¿sí? De nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. En ese sentido, si uno se comunica con Menadel en estos días, uno va a tener fortaleza para el trabajo, uno va a tener más su altura, más fluidez para con el trabajo, así que ténganlo en cuenta. Si están con problemitas de trabajo o si están muy estresados por el trabajo, este es justamente el genio o el ángel, como dicen algunos, al que hay que dirigirse y abrirse para recibir esa energía, ¿sí? Pero justamente el día de hoy habla de, dice que hoy es un día para protección contra calumniadores y maledicientes. Ahora vuelvo a esto, ¿sí? Para que aprovechemos y limpiemos este aspecto. Quiero ver que acá Trinity me está comentando que le recomendaron decretar muerte energética a unos seres de oscuridad. Ah, ahora sí te entiendo. Que me atacan no sé cómo y en qué consisten. Vamos a hacer una cosa, Trinity, ¿sí? Por haber sido tan valiente de haber propuesto un tema, por favor, conéctate con mi línea media, todos si lo quieren hacer, por favor, ¿por qué no hacemos una limpieza de entidades de todos nosotros? ¿Sí? Si no las tienen, no tienen entidades revoloteando por ahí, no pasa nada, mal nos le va a hacer. Por lo tanto, el que quiera hacerlo lleva la atención al centro de la cabeza, se recuerda que tenemos un hilo de luz en el centro del cuerpo, ¿sí? Que nos conecta con la madre tierra, con el centro del universo para arriba y hacia el costado, hacia todo lo que existe. Por lo tanto, voy a fortalecer mi línea media y la de Trinity y simplemente vamos a, ahora vamos a fortalecer la llama violeta en todos nosotros. La llama violeta corresponde al séptimo chakra y es la más pura, la que está más en contacto con las energías sutiles, ¿sí? Trinity, déjamelo a mí, a eso, ¿sí? Si te bloquearon, yo te desbloqueo hoy, ¿sí? Bien. Confía un poquito simplemente en la bioenergía, ni siquiera en mí. Confía en la bioenergía divina, ¿sí? Entonces, vamos a reconectarnos con esta línea, sobre todo con Trinity, vamos todos a ayudar a Trinity, vamos a pensar en Trinity más, como se hace llamar ella, vamos a conectarnos todos con ella, porque si le ayudamos a liberarse a ella también nos ayuda a nosotros mismos. Simplemente pensemos en Trinity, ¿sí? En su línea media y vamos todos a decretar que por llama violeta vamos a expulsar a cualquier entidad, con cuerpo y sin cuerpo, hay entidad sin cuerpo, con cuerpo y sin cuerpo de ella, cualquiera de cualquiera de nosotros, de cualquiera de nuestros familiares, de cualquiera de nuestros hogares, casas, lugares de trabajo, lugares de paseo donde vamos a veces, vamos a expulsar de todos esos lugares con el poder de la unidad en Dios, de todos nosotros y de esa energía violeta que transmute, vamos a enviar a toda entidad con cuerpo y sin cuerpo que no esté penetrando por alguno de nuestras áreas, ¿sí? Sin nuestro permiso y la vamos a enviar a otras dimensiones, a otros espacios tiempo, en esquia oscura, materia oscura del universo, al espacio vacío, a ujeres de gusano y a cualquier otro lugar en el universo donde esa energía pueda ser transmutada, para que todo quede equilibrado, centrado y estable en cada uno de nosotros, en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Vamos a fortalecer, no en Trinity, fíjense, en alguien que está ahora presente, escuchando esto que estamos haciendo, esta limpieza, y es mujer, ¿sí? Hasta ahí voy a decir. Vamos a quitar ahí todas las resistencias que tienen nuestros ancestros para separarse de los espíritus, ¿sí? Porque antiguamente toda persona, por ejemplo, que moría y se creía que si había un contacto era muy difícil o era malo, ¿no? Tratar de apartarlo o le tenían demasiado miedo. Entonces vamos a quitar toda esa resistencia. ¡Hola, Cristian! Gracias. Gracias por estar. Vamos a quitar entonces, con esta fuerza, incluida la de Cristian, muchas gracias. Bueno, vamos a expulsar a todas estas entidades, como decíamos, de cuerpo y sin cuerpo y vamos a quitar total, completo y permanentemente todo lo que tenga que ver con esta mujer que hay acá en el grupo y que tiene resistencia a esos ancestros para dejar ir esas entidades que por ahí pueden hacer uso de nuestros espacios, ¿sí? Por eso muchas veces nos sentimos ajenos a nosotros mismos muchas veces, ¿sí? Sentimos cuestiones que ni siquiera pasan por nuestra mente, no pasan por nuestro cuerpo, no podemos identificar. Ahí es cuando uno tiene que hacer limpiezas de este tipo, con mucha seguridad, con mucha conexión con la tierra, con el universo, sabiendo que cuando es para bien, cuando es para armonía, siempre ese universo, esa naturaleza va a ayudarnos, ¿sí? Siempre va a ayudarnos. Por lo tanto, vamos a limpiar en todos nosotros, vamos a limpiar en todos nosotros. Trini, bueno, qué casualidad, otra es Trini, ¿no? Pensé que era la misma, bueno, que me había planteado, pero parece que es otra. Bueno, vamos a fortalecernos y vamos a quitarnos ahora, total, completo y permanentemente, y vamos a vaciarnos. Porque ahora, les dijimos, esas entidades las enviamos a otros lugares del universo donde puedan seguir evolucionando, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encargarnos que nuestro ambiente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, está fuerte para dejar ir toda huella que haya dejado en nosotros, ¿sí? Ya sea mental, ya sea emocional, ya sea mental, ya sea emocional, ya sea una sensación física, incluso si lo conectamos con esto que estaba hablando yo, con los calumniadores, ¿no? ¿Quién no les dice que por ahí teníamos alguna entidad que hacían que nos calumniaran, que haya gente que viera algo negativo en nosotros, nefasto, y haya hecho que alguien nos rechace, nos trate mal, ¿sí? Y aunque nosotros decimos, yo no le hice nada a esa persona para que me trate así. De todas maneras, ¿sí? Tenés que entender que en tu frecuencia vibratoria estabas, ¿sí? De alguna manera sosteniendo esas entidades, esas frecuencias vibratorias bajas, por lo tanto, no es que sea tu culpa, pero sí te habitaban, ¿sí? Por lo tanto, siempre hay que limpiarse de todo este tipo de energías, ¿sí? Es muy fantasioso el tema. Muchos dicen, ay, si tenés un espíritu, tenés que hablar de cierta manera, tenés que hacer... No. Yo, les digo por experiencia, no es tan así. No es que uno va a tener una posesión. Pero créanme que cuando uno hace este tipo de... Algo tan simple como lo que hicimos recién con Trini, ¿sí? Que me encantaría que Trini después nos diga si se siente mejor, o que siente, ¿sí? Es algo muy natural, porque créanme que tenemos el poder de hacerlo y tenemos la fuerza de hacerlo. No nosotros mismos, como yo solito, ¿sí? Pero sí conectado con esa fuente, ¿sí? Bien consciente, con una direccionalidad clara y dirigiendo la energía donde tiene que ir. No tienen para estarme atacando porque me ceda mi alma. Ok. Vamos a seguir un poquito evaluando acá esta temática. Vamos a asegurarnos también de que, aparte de estar vacíos de todo esto que limpiamos, acá si teníamos entidades, vamos a asegurarnos de que vamos a estar protegidos. Fortalecemos todo nuestro sistema nervioso central para que esté protegido frente a otras entidades, con cuerpo y sin cuerpo que puedan, de alguna manera, acercarse o querer invadir no solamente nuestra casa, nuestros asuntos, sino también al de nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros hijos, ¿sí? Siempre que se hace bioenergía uno tiene que pensar en todos los seres queridos, en las personas con las que trabaja, para que la bioenergía más fácilmente se expanda, ¿sí? Sí. Son magos negros de... Ok. Bueno. Vamos a ver, Trini. Ojalá que nos encontremos otra vez y vos me vas a poner acá abajo si te han seguido molestando o no, ¿sí? Después de esto que vamos a hacer. Después me contás, ¿sí? Miren, para mí, por más negro que sea el mago, por más energía que tiene, jamás, jamás va a tener más energía que el universo y la Tierra juntos. Jamás. ¿Sí? Por lo tanto, si vos te conectás con esa parte de la divinidad, vos sos mayoría. Eso es lo que tenés que pensar. Hay una frase maravillosa que te la dejo, te la doy para que la agarres, si querés apropiártela, como hice yo en su momento. Dice, uno con Dios es mayoría. ¿Sí? Y Dios, no estoy hablando de una persona que está sentadita, estoy hablando de esa energía, ¿sí? Esa energía coherente que tiene el universo, que tiene todo lo que tiene vida. Por lo tanto, si vos, aunque te estén atacando de todos lados, podés conectar con esa energía y tener la seguridad y tener la confianza de que estás protegida, en tu caso, ¿sí? Si es hombre protegido por esa unidad, no hay mago que pueda con vos. No importa cuántos trabajos pienses, creas o te hagan, porque simplemente no puede penetrar, ¿sí? En tu espacio. ¿Por qué? Porque uno con Dios es mayoría. Y lo repito, uno con Dios es mayoría. Nunca, nunca lo olvides. Sobre todo cuando estás desesperado, desesperada, cuando tenés conflictos, cuando tenés este tipo de cuestiones que vos decís, ¿y ahora qué hago? Este no tiene resolución. No puedo yo solo, no puedo yo sola. Ahí es cuando tenés que acordarte. Uno con Dios es mayoría. Conectá tu frecuencia vibratoria, tu línea media, tu bioenergía, ¿sí? Que está liberada del yo, liberada del ego. Separá la personalidad. No puedo, no sé, no tengo, no sé quién soy. Separá eso y conectá, aunque sea un ratito, el máximo que puedas con eso, con esa fuente universal, ¿sí? Yo te aseguro que eso te va a dar al menos energía, fuerza para salir adelante. ¿Sí? Bien. Vamos a ver acá. Miren cómo es el universo tan fabuloso, tan fabuloso. ¿Cuántas posibilidades? Los que están desde un inicio de este programa. Ustedes vieron que yo dije, vengo para estar un rato con ustedes, pero yo no traje un tema para trabajar. Sin embargo, me fijé cuál era el genio regente del día. Es Menadel. Y el día de hoy sirve para protegernos contra las calumnias y los maledicientes. ¿Quién es el que mal dice? Ay, mirá, Jack. Ay, ¿cómo anda ese casamiento? Ya te casaste, creo, ¿no? Bueno, vamos ahí, el malediciente, sí, es el que maldice, ¿sí? Toda persona que maldiga, así sea a sí mismo, a los demás, para afuera, esas son las grandes maldiciones, ¿sí? Y esas grandes maldiciones se limpian también de esta manera. ¿Está bien? Por lo tanto, ni que hubiéramos sabido el universo qué hace, ¿sí? El universo me dio lo que yo tenía para ofrecer y aparece Trinity, Trinity Má, ¿sí? Ofreciendo esto y justamente miren lo que le sucede a ella. A mí me parece súper mágico, ¿sí? Justamente yo estoy hablando de que hoy es un día para protegernos de las calumnias, de la gente que te habla mal, de que te desea el mal y todas estas cuestiones, y ella dice que tiene problemas con entidades. Entonces, qué mejor, ¿sí? Que todos nosotros vamos a conectarnos con la energía de Menadel. Vamos a conectar todas nuestras líneas medias con Menadel. Y la energía de Menadel con cada uno de nosotros. Y vamos a poner protección. Para asegurarnos... Para asegurarnos de que estamos protegidos, ¿sí? Para asegurarnos que vamos a estar de ahora en más protegidos también por Menadel. Menadel no lo pienses como una persona, como un ángel. Si te gustan los ángeles, pensalo como un ángel. Es una energía, es una frecuencia pura que sirve para el trabajo. En este caso, el trabajo, ¿cómo vamos a trabajar cada uno de nosotros con las calumnias? Primero las calumnias contra nosotros mismos. ¿Sí? Todas esas veces que nosotros mismos somos nuestros peores malhechores. ¿Sí? Nosotros mismos opinando mal, no me gusto, no me soporto, no cambio más, bla, bla, bla. Todo eso que hacemos contra nosotros. Vamos a pedirle a Menadel con esa conexión de que nos libre del mal en este caso. ¿Cómo nos liberaría de mal que podamos tomar conciencia al momento que nos estamos calumniando, al momento que nos estamos maldiciendo, ¿sí? A nosotros, a nuestra vida, a nuestros proyectos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Vamos a hacer esta protección para todos desde la bioenergía. Acá no es cuestión de hacer este un rezo a la nada, no es cuestión de pedir, dame, dame, dame protección. No. Es ser conscientes de quién es cada uno de nosotros, conectar con lo que yo elijo conectar, elijo conectar con esa parte de Dios, ese nombre de Dios, eso que existe en el universo. ¿Tengo el derecho? ¿Por qué? Porque tengo libre albedrío. Entonces, dirigimos todas nuestras energías hacia Menadel y Menadel hacia nosotros para que nuestro trabajo, sobre todo el interno, siempre sea a su máximo potencial. ¿Qué quiere decir? En todo lo que piense, sienta, haga. Y en todo vínculo voy a estar trabajando, ¿sí? Esta purificación en cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, voy a leer aquí, a ver qué dice acá. Ah, bueno, como en los cuatro acuerdos, solo puede afectarte del otro lo que tú permites que te afecte. Así es. Así es. Exacto. Bueno, esos magos no están afuera de vos. Tu percepción distorsionada te impide tomar conciencia que están en tu interior. Bueno, lo que dice Fernando, ¿sí? Deja, muestra cómo cada uno de nosotros va a experimentar este tipo de energías, de la calumnia, la maldición, la magia negra. Cada uno lo va a tomar desde una teoría. Algunas personas lo detectamos desde la psicología, otros los detectamos desde la religión, otros, a ver, soy una convencida de que todas las realidades coexisten justamente para esto, para que podamos corroborar nosotros nuestra realidad y podamos cambiarlo. O sea, la verdad de Fernando quizás se parezca mal a mía o quizás la de Trini, no importa. El tema es que todos tenemos en común una energía de calumnia, de malhechora, de donde está mal dicho, donde está mal dirigido lo que nosotros queremos, ¿sí? Mal dicho, dijimos mal, lo nombramos mal, elegimos decir la calumnia y no la bendición hacia nosotros mismos, hacia el otro, ¿sí? Entonces, sin entrar en qué teoría es mejor que la otra, no hay una teoría mejor. ¿A vos qué te gusta? ¿Te gusta el yoga? Genial. Encontrá tu bioenergía por el yoga. ¿Te gusta el hermetismo? Genial. Encontrálo por el hermetismo. ¿Te gusta, no sé, te gusta trabajar con la madera? Lo encontrás ahí. La bioenergía está en todo lugar, ¿sí? Por lo tanto, toda esta cuestión de purificarnos le compete a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, sin entrar, obviamente, en ver cómo es, como dice Fernando, es como dice Trinity, viene de afuera, viene de adentro, al fin y al cabo, da igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Por lo tanto, ¿qué atrajo a qué? Si nosotros de adentro atrajimos a esas energías de ciertos seres que nos quieran hacer daño, o si fue al revés, ¿qué más da? Tenemos que tener la humildad de sabernos en falta, entender que estamos, ¿sí? Siendo vulnerables a esa energía. Primero lo aceptamos, y luego nos dirigimos a conectar con lo que tenemos que conectar. Siempre es así. Primero detectamos dónde está el problema, ¿sí? Una vez que lo detectamos, elegimos hacia dónde queremos dirigirlo. Y como esto es lo mismo. Voy a aprovechar, bienvenida a Dan, Evangelina, Cháñi, Villagra, mirá qué lindo, Silvia Contreras, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a aprovechar, ¿sí? Vamos a aprovechar todos los que están aquí. Vamos a hacer algo más. Vamos a hacer como un pantallazo de toda nuestra vida, desde el inicio, ¿sí? De lo que recordamos al menos. Y si no nos acordamos, pensemos, ¿qué nos contó mamá cuando vos naciste? Todo un recorrido. Vamos a hacer un barrido de todas las calumnias que han ido dirigidas a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra familia. Todas esas calumnias que para algunos eran válidas y las inválidas. A todas esas vamos a borrarlas total, completa y permanentemente. Me emociona, Cris, de que estés ahí. Bueno, entonces, vamos a quitar, y en realidad hacer todo un rastreo de todas esas calumnias, ¿sí? Lo que ha penetrado muy profundamente en nuestro inconsciente, en nuestro consciente, y nos ha afectado, ¿sí? De alguna manera, y que ni siquiera sabemos a veces, ¿sí? La mayoría de las veces no sabemos. Entonces, vamos a limpiar, ¿sí? De calumnias nuestro pasado, total, completo y permanentemente, ¿sí? Vamos a limpiar de juicio, de crítica y de culpa. Pero recuerden que es como siempre digo, la limpieza es limpieza, ¿sí? Uno limpia para luego tomar control y dirigirse hacia donde uno quiere. No es que es limpieza y listo. Tampoco es hacer otro tipo de cuestión, ¿sí? Sin limpieza. La limpieza te va a ayudar a que uno tenga más clara la mente, más claras todas las decisiones que uno tome, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si estás en tu casa y querés encontrar algo y está todo despelotado, todo mezclado, en caos total, ir a encontrar un objeto puede ser algo titánico, ¿sí? En cambio, cuando tenés todo orden, en tu casa va a ser fácil ir a encontrar lo que vos buscás. En la mente es lo mismo. Cada vez que tenés que decidir algo importante, si tenemos la mente ordenada, obviamente que vamos a saber hacia dónde dirigirlos también. Entonces, vamos a quitar todo el efecto acumulado en nuestra mente de toda esa calumnia y de todas esas maldiciones, ¿sí? Y vamos a quitar también el... la ignorancia, porque la ignorancia acá me la está marcando como un factor importante. La ignorancia no estoy hablando del saber del libro, del saber de información. No estoy hablando de ese, ¿eh? No es el saber de, ay, tengo que ir a una escuela, qué título tengo, qué título no tengo. No. Es referido a no prestar atención a la vida, al mensaje de la vida, al mensaje este que te da el otro, al mensaje que te da tu pareja, al mensaje que te dan tus padres. Y ese mensaje cotidiano es el que tenemos que escucharlo. estar muy atentos para escuchar qué nos está diciendo. Porque yo los aseguro que cada día de nuestra vida nos está llenando de señales para que podamos escucharlo. Ver dónde estamos equivocados. Y, obviamente, me queda decir, me resta decir, en este ratito, que pensemos, si hay mucha gente que te calumnia, si hay, este, si vos estás con otras personas y la verdad no te sentís a gusto, si pensás, si te imaginás que van a hablar mal de vos, que van a hablar mal de tus hijos, que, pensá, ¿en qué cambiaría esto? ¿Te lo estás inventando? ¿En realidad es así? ¿Sí? Pero toma una decisión. Al menos trata de ubicar de dónde viene ese pensamiento y toma una decisión. ¿Sabés qué? Me lo saco. No me importa más. O sí, ¿sabés qué? Voy a ir, le voy a preguntar a la persona en la cara. En realidad, mucho, mucho, no importa qué pase después. Lo que sí importa es que vos tomes una decisión. Cuando hay una energía externa, o interna, en este caso, ¿sí? Poniendo a Fernando y a Trini, ¿sí? Cuando hay una energía agresiva, ¿sí? Interna o externa, lo más posible es que ni siquiera te des cuenta. Si estás muy afectado, ¿de dónde viene? A no ser que hagas análisis y lo detectes, ¿no? Pero, cuando esté esa energía ahí, con el solo hecho de tomar conciencia de que existe esa energía, ya esa energía no va a poder hacer con vos lo que quiera. ¿Por qué? Porque vos tomaste conciencia, se prendió la lamparita, ¿sí? Se nos prendió la lamparita, como dicen los dibujitos. Por lo tanto, no es lo mismo, ¿sí? Llevarlo a la vida cotidiana, algo fácil. Por ejemplo, ¿sí? Si está lloviendo y lloviendo, 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 como si hubiera inundación y vos se te empezó a llenar la casa de agua. No es lo mismo que, ah, da lo mismo de dónde entra el agua a saber por dónde está entrando el agua. Fíjense, es lo mismo, si alguien te está atacando, si vos tenés una energía externa o interna que te, si es interna, por ejemplo, algo que vos estás, por ejemplo, una culpa que te está carcomiendo, esa viene de adentro. Entonces, venga de adentro, venga de afuera, una vez que vos la detectás, esa energía ya pierde al menos el 50% de su poder. Cuando uno dice, voy a, me dirijo a hacer cierta cuestión, o sea, es como decir, voy a intentar eliminarla, voy a intentar ignorarla, voy a generarme una estrategia, voy a, ¿qué voy a hacer con eso? Ya, pierde, así, uno piensa que se equivoque, así, te salga mal, ¿sí? No importa, el poder ese, de eso que, de esa energía negativa, venga de adentro, de afuera, va a perder, una vez que vos decidís qué hacer, pierde al menos otro 25%, al menos. Entonces, vas a tener un 25%, aproximadamente, de que puedes seguir haciéndote daño. No hay lo mismo que un 100%, jamás, porque estoy segura, segura, completamente, ¿sí? Completamente segura de que, si vos tenés el 75% más de poder sobre eso, ya no te va a preocupar, ya no vas a estar aterrado con eso. Bueno, y lo que quería decir también, hola, Elcita, bueno, lo que quería decir también, es que, que tengamos un poco cuidado, ¿sí? de no caer en todas estas teorías conspirativas que hay, ¿sí? Las escuchamos, si te gustan mucho, protégete, hasta de la teoría, porque desde un momento cuando empezás a creer que la teoría es verdad, empieza a tener poder sobre vos, a no ser que seas impecable con tu energía, con lo que pensás, sentís y haces. Y yo creo que ninguno de nosotros está en esas condiciones, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que protegernos. Si sabemos que seguimos con miedos, con culpas, seguimos haciendo lo que no tenemos que hacer, somos la mayoría, ¿no? Entonces, pero queremos cambiar algo, todavía tenemos que protegernos. La mejor forma de protegernos es separarnos de lo que nos daña para poderlo ver desde afuera. Sin esa separación no vamos a poder encontrar, ¿sí? Nunca una solución o una, no sé, o al menos sentirnos bien con eso, ¿no? O saber qué hacemos primero, separarnos, después, integrar. Bueno, les agradezco muchísimo, sobre todo el tono que tomó este programita, digo programita porque en realidad fue así como espontáneo, para mí el día de hoy es muy especial, ¿sí? Energéticamente hablando, y por lo tanto les quería convidar un poco de este entusiasmo que tengo. Mi entusiasmo siempre es hacia la vida, la vida se llama bioenergía, la energía de la vida, y por lo tanto ojalá aunque sea un pequeño porcentaje de mi energía haya pasado vos. Si te sirve, usala. Todo lo que te diga, si te sirve algo, usalo. Si te sirvió de algo también, compartí, ¿sí? Que esta es la mejor forma, la mejor forma de, no sé, de seguir creciendo, de seguir avanzando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por todos ustedes, por todos, cada uno, cada uno de ustedes que están ahí, y bueno, nos vemos próximamente, otra vez, ¿no? Que me vuelvo a conectar. Por aquí, ah, y atentos, porque próximamente, en los próximos días se viene la explicación de qué es el Upalala. No te lo pierdas, ¿eh? Un besito enorme. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.